¡Ah! 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 ¡Qué! ¿Qué? ¿Alguien me explica? ¿Por qué decía ya? ¿Algo me mató? ¿Qué fue eso? Es cortina ¿Qué? ¿Hay una cuarta fase? ¿Hay una cuarta fase? ¿Una cuarta fase? El letrero es falso ¡No! ¿Qué hijos de puta? He perdido la voluntad de vivir Ahora aquí es donde Sabía que el güey no aguantaba ni vergas Sabía que el cabrón no aguantaba nada Y ahora si el juego no me la quería dar ¡Ese hija de perro! ¡Mis respetos! ¿Cuál respetos? ¡Gracias hijo mío! ¡No mames! ¡No mames! ¡A la primera! Ya lo acabo hoy ¿verdad? ¡No! ¡Sin pedo! ¡Sin pedo lo acabamos! ¡Sin pedo lo acabamos!